Queremos decirles que esta obra tiene un costo casi de dos millones de pesos. Decirles que esto es para beneficio únicamente de las personas, de nuestras personitas con capacidades diferentes y que entre todos la sociedad nos tiene que ayudar, por favor, a cuidarlo y a mantenerlo muy bien. Aquí ustedes... Agradecemos mucho al gobierno del Estado, al DIC Nacional que nos ayudó para que ellos estén contentos. Los dos y yo hacemos favor de empujar... Un aplauso para niños y niños y adolescentes por discapacidad. Un aplauso porque la felicidad nos da todo el mundo.